¡Fa-mulán! ¡Uff! Muy flacucha No será buena para tener hijos Recita el último de los preceptos ¿Y bien, Mulán? Cumplir las obligaciones con calma y respeto También reflexionar antes de cantar ¡Actuar! Eso te brindará honor y gloria Por acá Ahora, sirve el té Para complacer a tus futuros suegros Debes mostrarte en el sentido de la dignidad Y refinamiento También debes ser equilibrada Disculpe Y callada ¿Podría devolverme eso? Un momento ¡Eres una tonta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Apágalo! 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 ¡Vamos!